Es que su guitarra es mágica y que es un hombre que siempre rema a favor. Y eso... es una luz en el corazón. No hay nada más de lo que hay, y lo que hay es suficiente para empezar a sospechar que esta vez todo va a ser diferente. Es una apuesta que puede ganar, triple salto mortal, la mano en el fuego. Algo le dice que puede confiar, no hay nada seguro, solo su miedo. Y si pasara que todo cambiará, y si fuera verdad que se puede escapar del mundo de nunca jamás. De la mano de él, agarrada muy fuerte para no caer. Es muy difícil lanzarse sin red, perder la costumbre de salir corriendo. Un corazón abierto no se puede defender, ella sabe lo que cuesta y quiere pagar el precio. No hay nada más de lo que hay, y lo que habrá ninguno lo sabe. Un corazón abierto solo dice la verdad, nadie va a darle más de lo que ella regale. Y si pasara que todo cambiará, y si fuera verdad que se puede escapar del mundo de nunca jamás. No hay nada más de la mano de él, agarrada muy fuerte para no caer. No hay nada más 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 para no caer. Gracias.